Maradona, y quería agradecer a toda la gente que se ha comportado 10.000 puntos con mi papá. Por favor, sea breve, 30 segundos. Creo que tengo más o menos 45 minutos. Yo quisiera saber quién me va a parar. El jugador sudamericano se juega diferente. Es mucho más permisivo, hay mucho más doce. Nosotros venimos de este fútbol, estamos acostumbrados a jugarlo.